Hola, bienvenidos a Cefonaya Services, it's a way to learn español. Today we're going to learn the month in Spanish. ¿Estás listo? Are you ready? Let's go, ¡vamos! Los meses del año Enero Enero Febrero Marzo Marzo Abril Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio 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 Agosto Agosto Septiembre 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 Termin Diciembre Hijo Fisme Diciembre niveau Y Y L Ambro octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en mayo. ¿En qué mes estamos? ¿En mayo? Muy bien. Now, that's all for now. Stay tuned for future video lessons. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to the channel. And also, check Only Set Apart artwork in Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. And remember to follow me and my other social media platforms like Twitter, Instagram, Facebook. Okay? If you like this video, please subscribe to the channel. Leave a comment below and stay tuned. Bye for now.